En la coeste oeste de Turquía, nos encontramos con la ciudad de Esmirna, llamada Izmir por los turcos, con más de 4 millones de habitantes. Aquí tiene su sede el equipo del Goztepespor Kulubu. Fue fundado en 1925 y juega sus partidos como local en el Estadio Zmiratatürk con un aforo para 51.295 espectadores. El club tuvo sus mayores logros en las décadas de los 50, 60 y 70, al ganar una liga en 1952 Copas de Turquía en 1969 y 1970. El Goztepe ha sido el primer equipo de fútbol turco en conseguir jugar una semifinal en una competición europea. Fue en 1969 en la Copa de Ferias, cuando quedó eliminado por el UGPEST Budapest de Hungría. El club, también disputó los cuartos de final de la Recopa de Europa en 1970, siendo eliminado en esa ronda por la Roma. Hasta mediados de la década de 1970, el Goztepe fue considerado como uno de los equipos de fútbol más destacados de Anatolia, capaz de disputarles el campeonato de la Superliga de Turquía a los tres grandes clubes de Estambul, el Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Durante esta época, el club también aportó varios jugadores a la Salexio Un Nacional de Fútbol de Turquía. Las décadas de 1980 y 1990 fueron difíciles, con rendimientos irregulares y temporadas en las que el club sufrió descensos a categorías inferiores. El nuevo milenio tampoco comenzó bien para el Goztepe. En 2003 descendió de nuevo a la TFF Primera División y el club comenzó a tener graves problemas y Kaan Amikous a causa de las deudas acumuladas. La marcha de sus mejores jugadores por los impagos de los sueldos condenó a Goztepe al desastre, en la temporada 2003-2004 descendió a la TFF Segunda División y en 2005 incluso a la TFF Tercera División. Ante la incapacidad de realizar nuevos fichajes, el club se vio obligado a disputar la mayoría de los partidos con jugadores jóvenes y sin experiencia de su equipo filial. En este periodo tan nefasto la hinchada nunca dejó de apoyar a su equipo e intentaron recaudar donativos para poder garantizar la supervivencia del Goztepe. No obstante, el club se declaró en bancarrota y estuvo a punto de desaparecer en 2007. Pero a finales de ese mismo año el grupo empresarial Altmbas Holding, compró el club por 1.300.000 liras turcas. Gracias a la inversión realizada por los nuevos dueños y con la contratación de nuevos jugadores con talento y experiencia, el club remontó la crisis y logró ascender rápidamente y regreso a la TFF Primera División al finalizar la temporada 2010-2011. Después de competir durante seis temporadas en esta división, el club conseguió el tan esperado ascenso a la Superliga de Turquía en la temporada 2016-2017, luego de una ausencia de 14 temporadas en la máxima categoría del fútbol turco. Las expectativas de los hinchas son altas y desean que el club vuelva a tener una época dorada como antaño. Desde su fundación hasta la fecha, el club ha competido durante un total de 25 temporadas en la Superliga de Turquía. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.